Hola, oigan, bienvenidas a un nuevo vlog Bueno, el día de hoy, mi mañana la empecé lavando ropa y ahorita le preparé una leche a Matías porque pues tiene hambre y me tocó acomodar toda la casa porque tengo mucho desorden y pues no había limpiado, ya tiene como una semana que no había limpiado ahorita está haciendo mucho calor, entonces pues ando sudando pero pues me van a acompañar en todo mi limpieza del día de hoy ya es que pues no ando arreglado ni nada de eso, solo me hice un chunguito y pues traigo una playera súper ligera para hacer limpieza un chorcito y pues es todo lo que ando así, ni modo lo que tengo planeado hacer es lavar la ropa porque tengo mucha ropa que lavar este, acomodar la casa, trapearla, limpiarla porque pues si se dan cuenta hay un poco de telarañas este, acomodar las cosas que tengo aquí en la mesa, en la cocina, lavar la tarja acomodar los trastes que tengo ahí que lavé ayer y no los acomodé este, limpiar la estufa, si me da tiempo, si no pues ya será mañana también el refri como pueden ver tengo mucho desorden en el refri tengo cosas que creo que ya no sirven, todavía los tengo ahí entonces voy a checar todo eso, lo que no sirva lo voy a sacar y pues lo voy a limpiar porque está un poco sucio aquí también el congelador no tengo nada pero tengo que limpiarlo y aquí es donde les digo, todo tengo un tiradero o sea la tarja está sucia, tengo unos trastes sucios ahí tengo que acomodar trastes, tengo que acomodar ahí, limpiar la estufa porque está muy, muy cochina y acomodar todo esto, acomodar las cosas que compramos ayer que nada más fueron unas cositas y acomodar todo, la casa aquí el cuarto pues más o menos la acomodé pero me toca limpiar los los juguetes de Matías el tapete y es todo eso es lo que voy a hacer el día de hoy así que me van a acompañar y pues la verdad es que no había hecho limpieza porque pues la neta no me había sentido bien ha dado un poco un poco mal entonces por eso pero pues hoy sí voy a hacer la limpieza muy a profundo porque tengo muchas cosas que hacer bueno aquí les estaba comentando que le fui a dar de comer a Matías en lo que lo cuidaba mi hermano pero no se quiso terminar toda su leche así que yo me voy a tener que apurar aquí tengo mis plantitas ahí tengo el jamón este me falta barrer aquí también un poquito y aquí tengo mi lavadora que ahorita está lavando bueno y que creen es que mi lavadora nada más lava pero no tuerce y entonces lo que hago es que saco la ropa de ahí y la paso aquí en la tina de Matías y la enjuago y aquí la voy a remojar ahorita en su avitel y ahí la tuerzo en la secadora de mi mamá porque ella me la presta para que se seque mi ropa porque pues ahorita está este descompuesta para secar la voy a mandar a componer a ver que me dicen y si no pues ni mal entonces así la hago ahorita en lo que estoy lavando la verdad es que no sé que voy a hacer de comer bien si pechuga es de pollo empanizada o otra cosa porque pues cuando lavo me llevo todo el día aquí y aparte de que pues con Matías casi no puedo hacer muchas cosas o sea ahorita me la está cuidando mi hermano pero pues ya empieza a llorar y cosas así entonces ahorita nada más voy a enjuagar la ropa de aquí la enjuago y lo voy a cargar para ver si se duerme ando sudando mucho porque pues hace mucha demasiada calor ya terminé ya terminé de enjuagar la ropa ahora puse agua limpia con soltel y le voy a agregar a este poquito que me quedó ahora voy a lavar lo que son puros pantalones con la misma agua que sobre las playeras porque pues no estaba tan sucia ya solamente que a los pantalones les he hecho de este cabón y les voy a poner un poquito de pinol para que se remueva rápido la suciedad y el pinol solo yo un perro y el pinol aquí ya había tendido toda la ropa y aparte de esta tengo más en la parte de atrás solamente que ya no les grabé y pues aquí estaba viendo que el día estaba un poco nublado a ver si se lograba secar toda mi ropa pero bueno ahorita vamos a ir a otro lado bueno y ahorita salí de bañarme porque vamos a llevar a Matías a que le corten el pelo y entonces me bañé ahorita me lo está cuidando mi hermano pero ahorita voy a ver que me voy a poner para llevarlo hola buenas noches oigan ya no les grabé nada de que vamos a cortar el pelo a Matías porque llegamos algo tarde y llegué a bañarlo a bañarme a darle de comer todo eso entonces pues la verdad no hice de comer no me dio tiempo pero pues ahorita vamos a cenar unos huevitos con la manisa que estoy haciendo bueno esto es lo que vamos a comer el día de hoy vamos a poner la manisa y ahí tengo frijoles y aquí tengo frijoles frijoles en la zona de allá entonces eso vamos a comer el día de hoy ahora sí frijoles y listo esto es lo que vamos a comer hola oigan pues ya nos vamos a dormir porque hoy fue un día muy cansado pero solo les quiero avisar que la verdad es que no hice toda la limpieza que dije que iba a hacer y todo eso porque pues me salió de ir a cortarle el pelo a Matías o sea se dio la oportunidad de ir y pues ni modo pero mañana les voy a estar grabando otro vlog donde voy a hacer la limpieza de la casa este trapear acomodar las cosas los tapetes de Matías y todo eso pero pues ya será para otro vlog porque ahorita pues la verdad no lo pude terminar así que esperen en el otro vlog las veo en el siguiente las quiero bye